Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Miami relajada y de una ansiosa plaza trincherada regresaré con mucho detergente por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que el corona es el peor virus que ha existido quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer interferon cuando el nasobuco no alcance Cuba doblará la producción no será tan fácil yo sé qué pasa no será tan simple como pensaba multarengente multarengente mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.